El tema que hoy voy a estar abordando lleva por título Lo quieres todo y te quedarás sin nada. Muchas personas me preguntarán a quién le está hablando usted. Bueno, creo que no le estoy hablando a nadie que esté presente en la iglesia. Pero le estoy hablando a personas que necesitan estar en la iglesia porque ellos están ocupados en el día de hoy porque lo quieren todo y no saben que se van a quedar sin nada. Usted dirá, pero verdaderamente esto es aterrador. Pues qué bueno que podamos asustar a las personas de vez en cuando porque la mayor parte de las personas que escuchan los mensajes de nuestra iglesia, el León de Judá, pues no vienen a la iglesia. Son personas que se limitan a simpatizar con el evangelio, pero no a practicar el evangelio. Y simpatizar con el evangelio es una buena y bonita intención, pero no es suficiente para llevarlos a ustedes al cielo. Y por eso es que tenemos que practicar lo que la palabra de Dios nos dice. Así que todos ustedes, queridos amigos, personas que a lo mejor por el internet están escuchando esta grabación, repito el título, lo quieres todo. Estás desgastando tu vida en todo para poder lograr los sueños de tu vida. Y crees que los lograrás, y no lo dudo, hay personas que van a granjear grandes fortunas en la tierra, pero la Biblia tiene una sorpresa para ellos. ¿Por qué? Porque aunque lo quieran todo, se quedarán sin nada. Vamos a ver lo que dice Mateo 16 y voy a darle lectura a los versos 25 y 26. Dice Dios, porque todo el que quiera salvar su vida, ¿cuántas personas quieren salvar su vida? Todo el mundo se quiere salvar. Todo el mundo quiere que le vaya bien su vida y no los cuerpos. A ellos les está hablando Dios, porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Fíjate que contraste, esto no tiene lógica. Esto es totalmente absurdo. La forma en la cual Dios piensa, definitivamente no es como el ser humano piensa. Es totalmente al revés. Verso 26, porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Mire, estas palabras son verdaderamente chocantes. Nos ponen a pensar. Y yo quiero explicarles hoy día la paradoja bíblica concerniente a pérdida y ganancias. Porque aquí vemos al hombre que quiere ganar los dos. Quiere lograr todos los sueños de felicidad, de prosperidad, de comodidad que puede ofrecer la vida. Y fíjense que nada de eso es malo. No hay nada malo en querer prosperar, en querer estar bien, en querer estar cómodo. Hay un pequeño detalle nada más que choca con la mentalidad de Dios. Y es el orden de búsqueda por el cual nosotros estamos en la vida, en la vida, en este momento de nuestra existencia. ¿Saben ustedes que si ustedes trabajan será para ganar o para perder? Toda persona que hoy día se esmera trabajando en el oficio o en el arte en el cual tengan felicia, ¿ustedes creen que lo hacen para ganar dinero o para perder? ¿Verdad que es para ganar? Nadie se levanta a ir a trabajar esperando que vaya a perder. Quiere decir que la lógica es que debemos obtener beneficio de nuestros esfuerzos, de nuestra labor, de nuestra existencia. La comparación bíblica es inalcanzable para cualquier persona, si nos ponemos a mirarlo en la extensión de lo que Dios dice en estos dos versos. Sin embargo, en su máxima expresión es Dios quien nos da a entender que siendo aún así sería una locura, un mal negocio, ya que no hay comparación entre lo que usted pudiera ganar, que no sería una pérdida comparativa si la mira en este concepto. ¿Por qué? Porque solo pierdes, pero con Dios ganas y puede ser probado. Mira cómo es la cosa. Nadie establecimos que va a trabajar para perder. Pero la realidad es que si simplemente el hombre nada más lucha por el provecho que pueda tener en la vida de las comodidades, lo pierde todo. Porque el motivo primordial por el cual Dios creó al hombre es para que el hombre gobierne y no sea gobernado. Mira qué curiosidad. Dios no creó a la gente para trabajar. No. Él creó al ser humano para gobernar, para poder obtener fruto de algo en lo cual no puso esfuerzo. Y esto la gente no lo entiende. ¿Cómo es eso? Que Dios me creó para que no trabaje. No, 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 no. No, 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 no. Miren en esa luz. Entiende lo que estoy diciendo. Que Dios nos creó para gobernar y no para ser gobernado. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Que Dios tiene un concepto mucho más alto, mucho más sublime por el cual Él crea al ser humano. Lo crea primero que nada para que conozca a Dios. Porque si conoce a Dios y como Dios piensa, Dios dice que te dará de los frutos y los esfuerzos de lo que tú lo sembraste. En otras palabras, no es producto de tu esfuerzo, sino es producto de la gracia de Dios que se desborda en darte plenitud donde tú no hiciste ningún esfuerzo. Y esto para el ser humano es verdaderamente chocante. Miren, ¿por qué? Porque perder es algo muy ambiguo si no lo entendemos. Perder es la desasociación con algo que te concede derecho. Quiere decir que no estamos hablando de perder algo por lo cual tú trabajaste. No, es que si tú no te das cuenta que tú tienes derecho a mucho más de lo que tú puedes producir, entonces tú no estás entendiendo a Dios y lo bueno que Dios desea hacer con usted. mire, estoy hablando de perder en este concepto. Déjame ver si usted lo puede entender. Es como un hijo que pierde la herencia de un padre. ¿Cuánto le costó a un hijo el esfuerzo de su padre? ¿Verdad que nada? Él no hizo absolutamente nada para obtener beneficio del padre. Fue simplemente el hecho de que esa persona es hijo de un padre generoso y bondadoso. Esta es la asociación con la cual nosotros tenemos que entender a Dios. ¿Por qué? Porque el término perder en español a veces carece de un poquito de desambiguación si no lo entendemos con claridad. Estoy hablando de vender en el sentido de una herencia. Vamos a suponer que un joven trabaje toda una vida y se gane un millón de dólares. Yo soy el primero que le aplaudo y lo felicito. Trabajó duro y se ganó un millón. Pero la pregunta que hay que hacer ¿y cuánto tiempo le tomó acumular un millón de dólares? Vamos a decir que lo logró en diez años nada más. Quiere decir que es muy admirable. Pero si él trabajó diez años para obtener un millón cuando el padre le quería dar por herencia cien millones ¿usted cree que él ganó más trabajando diez años para producir un millón versus que haya recibido cien millones sin haber tenido que hacer nada? ¿Verdad? Que no hay comparación. El término en inglés que yo se lo voy a tratar de desglosar bien en español es la palabra forfeit. Forfeit es una palabra en inglés que es muy bonita en el sentido de pérdida porque mientras en español es sinónimo de forfeit ¿ok? Verdaderamente no encierra todo lo que yo les quiero decir. ¿Por qué? Porque dice que no a algo que te desean dar. si yo te ofrezco algo y tú dices que no lo recibes no porque hay un acto de negación en la respuesta. dijiste que no que no lo quiere y que es lo que hace el que ofrece se retrae y dice no lo quiere se lo voy a dar a otra persona porque esta persona en particular no lo quiere y este es el tipo de esperato que Dios quiere hacer con la humanidad por eso que es tan importante entenderlo si muchos hoy le dicen a Dios que no a ser coherederos de todo el mundo quiere decir que ellos están rechazando no los esfuerzos de ellos de trabajar para lograr algo pero están rechazando los esfuerzos y la capacidad de un mundo entero de producción porque un mundo entero puede lograr más que una sola persona el término que yo entonces creo que en español nos ayuda un poco a entender este concepto de pérdida es confiscación ¿por qué? porque la confiscación de lo que te pertenece por sentencia de un juez es que se apoderan de algo que ya tú tienes en otras palabras si a ti te confiscan la cuenta de banco y tú tienes ahí un millón de dólares después que te la confiscan ¿cuánto dinero te queda? cero quiere decir hay una pérdida de 10 años asociada con una cuenta de banco si viene la policía y por algún motivo en particular te confiscan el vehículo pues te quedas sin carro te quedas sin transportación sin el beneficio que te proporciona la movilidad algo crucial quiere decir entonces que la confiscación es decomiso otro término que no lo usamos tanto en español pero que tiene que ver con la confiscación ha sido decomisado si hermano es literalmente ser decomisado en otras palabras lo que te iba a corresponder ya no te corresponde ¿por qué? porque hubo una negación de parte del hombre para con Dios le dijo a Dios no lo que tú tienes para mí no lo quiero primero que nada la primer pregunta que cualquiera diría pero tú entiendes a lo que le estás diciendo que no porque muchas veces es ignorancia por la cual nosotros rechazamos algo porque no lo entendemos mira solo pierdes cuando tú estás actuando por ti mismo pero con Dios llenas aún cuando pareces que te estás perdiendo todo mira como las cosas se miran al revés ¿ok? Dios dice conme a mí primero en tu vida número uno antes de lo más que tú quieras yo se lo expliqué una vez a mi mamá cuando ella vivía de esta manera ella nada más tenía un problema con Dios y es que ella sabía que yo amaba a Dios más que a ella y yo la acababa de invitar a un restaurante y ella quería entender por qué yo amaba a Dios que nunca lo había visto más que a ella que era mi madre le dije porque si no fuera por Dios tú nunca me hubieras engendrado si no fuera que Dios te creó a ti tú nunca ibas a conocer lo que era ser madre y porque Dios permitió que tuvieses ese privilegio es que por cuento estoy aquí hoy día y de pronto como que empezó a entender la cosa un poquito mejor mira todas las riquezas los honores y los placeres y aún la existencia no es comparativa no tiene comparación con lo que Dios nos quiere ofrecer ¿cómo pagarás por vida eterna que te ofrece Dios que es la extensión de la misma existencia en una forma prolongada sin fecha de terminación ni cambios en estado de salud ni de juventud jamás después de una total regeneración que Dios promete algo muy difícil para entendernos como ser humano porque puede un viejito volverse joven otra vez imposible solamente te toca una vida y Dios ha determinado en la Biblia que dice que después de que termine tu vida lo que viene es el juicio tú serás juzgado en las cortes de la eternidad para ver si verdaderamente tu vida tiene valor si tu existencia fue provechosa para alguien fuera de ti mismo mira hay una serie de frases clásicas y la cosa más conflictiva que hay en la cual todo esto muchas veces se basa es ¿qué vas a hacer tú si tú perdieras tu alma? señora señor usted que me escucha si pierde su alma ¿qué cosa tiene usted con que pagar o recompensar a Dios por todo el esfuerzo que tuvo el que hacer por usted? esta frase hermano es lo que lo cambia todo ¿tiene usted como reemplazar su alma? ¿qué cosa puede compararse con la creación de un ser humano? ¿por qué? porque no existe otra usted jamás tendrá otra alma el valor de un alma es muchas veces expresado con dichos clásicos y figurativos aunque lo tengas todo en este mundo no puedes pagar por tu alma y esto es lo que la Biblia está encerrando aunque rey no tienes potestad para responder el pago por la existencia tuya o de ningún ser querido y así mucho más ¿qué dirás tú en ese día que te toque a ti responder por tu alma? que tú tengas que dar cuenta por tu existencia estarás delante del que lo sabe todo y no le podrás engañar con ninguna falaciología porque la vida entera tuya ha sido derrabada ¿ok? para testimonio para testimonio muchas veces sea a favor o en contra de la punta nada vale más que el valor de un alma tú eres espectacular en este sentido porque eres un alma viviente Lucas dice lo siguiente pues que aprovecha al hombre si gana todo el mundo y escuche como lo dice ahora porque cambia la falaciología y se destruye o se pierde a sí mismo el hombre sin Dios se vuelve autodestructivo pierde la esencia por el cual fue creado y a la misma vez el mismo se pierde el mismo no sabe ni qué hacer con su vida porque no tiene propósito sin Dios y en este sentido se vuelve su peor enemigo hay personas que pervierten el motivo de su existencia y en este sentido las dos preguntas son respondidas porque todo aquel que quiere salvar su vida la perderá ¿por qué? porque se cree que la vida es algo que le pertenece a él es mi vida y nadie me va a decir a mí que eso es con mi vida no es lo que te dicen las personas los hombres los que se cree que ya lo han aprendido todo en la vida yo no necesito que Dios me diga que hacer con mi vida si yo no he vivido sin la ayuda de él y no se dan cuenta que lo que están diciendo es una locura pero dice pero todo aquel que pierda su vida por causa de mí fíjate que Jesús lo personifica perdió su vida por causa mía él dejó de existir para existir para mí por esto es que Pablo dice ya no vivo yo sino Cristo en mí ahora el problema de ser humano es que se cree que cuando llega a este grado de espiritualidad deja de existir como persona no si Dios te dará a ti más que amplias oportunidades para que tú puedas perseguir cualquier cosa que tú desees durante tu existencia pero ponga a Dios primero todo el tema hermanos es poner a Dios primero dice todo aquel que pierda su vida por causa de mí la hallará quiere si sin darse cuenta entenderá que todo lo que una persona quería lograr sin Dios ahora lo va a lograr muchas veces más multiplicado ¿por qué? porque durante nuestra existencia mira nada más te tocan ocho décadas en lo máximo siete para completar una vida entonces pero Dios te dice hasta ocho quiere decir parecerá mucha la vida que una persona vive durante esos años pero si tú la comparas con el hecho de que probablemente pudieras vivir ochocientos mil años sería una gran diferencia ¿verdad? de ochenta a ochocientos mil años pero es que no para él porque pudiera decirte con la misma facilidad dentro del concepto de eternidad que pudieran pasar ochocientos mil millones de años y no estarías ni comenzando a vivir todavía por esto es que Jesús habla de esta manera porque el hombre aun cuando cree que pierde su vida por causa de Dios lo que se le multiplica es una forma exponencial mire la realidad es esta mira lo que dice Marcos en otra ocasión cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí te coge a un recién nacido en la fe a una persona que a lo mejor se convirtió hace una semana un mes Dios los mira como pequeñitos todavía no saben pensar ni caminar ni expresarse ni nada por el estilo dice mejor le fuera estoy hablando de alguien que solamente los hace tropezar mejor le fuera si se les acase una piedra de molino lo has visto una piedra de molino por lo menos sabe si no lo has visto que es una piedra grande ok por pequeña que sea es una piedra en la cual tú puedes poner unos pocos granos y darle vuelta y trillarla yo estaba viendo hace poco un molino en España que los reavivaron usando la misma corriente del agua sin electricidad y la capacidad enorme de moler grandes cantidades de grano y me impresionó muchísimo cuando la vi porque en este verso de la Biblia dice que si lo hace tropezar es como si le amarraran una piedra de molino al cuello y le arrojasen en el mar Dios mira esto con tanta seriedad porque se da cuenta que están arruinando la existencia eterna de una persona que está en la búsqueda de Dios en la búsqueda dice si tu mano te fuere ocasión de caer tu mano levanten su mano derecha si eres surdo levanta la izquierda ¿verdad? porque esa mano es por la cual tú comes ¿verdad? es esencial esa mano para comer porque es la que te llevas a la boca ¿a cuántos de ustedes no les gustaría hoy durante el día poder usar esa mano ¿entiendes? para poderse llevar algo de comer a la boca ¿verdad? que diferencia que alguien te tenga que poner la comida a la boca a que tú mismo te la puedas poner en la boca y dice si tu mano te fuera ocasión de caer de caer está hablando en el sentido espiritual igual de la fe ok tu mano derecha con la cual tú comes y te alimentas dice córtala mire este es el lenguaje figurativo pero lo que está diciendo es que si tu medio de alimentación fíjate lo vital que es esto el medio por el cual tú te alimentas como es que distintas personas usan esas manos alguno por ejemplo un médico necesita sus manos es esencial para hacer su trabajo particularmente si es cirujano ¿entiendes? y por avanzada que sea la ciencia pues no dejas de necesitar las manos lo que más tú necesitas dice mejor te es entrar en la vida hablando de la vida eterna manco que teniendo dos manos que ir al infierno al fuego que no puede ser apagado fíjate la forma vívida en la cual Dios habla del infierno hay gente que dice que el infierno es mentira eso no es verdad que Dios es bueno que Dios no puede hacer algo semejante si pero son bien que Dios es justo que Dios no miente que lo que Dios dice es verdad y lo dice con una advertencia no es que Dios quiere que nadie se vaya para el infierno pero que es lo que ocurre ponte tú a pensar en el caso de Lucifer el diablo dice la Biblia que Dios lo hizo perfecto y la pregunta es si Dios lo hizo perfecto ¿cómo es que Lucifer terminó pecando? ah dice hasta el momento que el mal se halló en ti quiere decir todos conocemos el mal las cosas que son malas pero el mal hay que saber identificarlo y distanciarse de él tú no te puedes involucrar en lo que sabes que es malo porque te va a traer perjuicio y esto fue precisamente lo que hizo Lucifer siendo un ángel de luz optó por pervertirse por corromper la verdad en este sentido Dios no creó al infierno no quería que el diablo se fuera para el infierno pero como Dios es justo y perfecto permitió que él como un ser pensante decidiera que quería hacer porque si no es que Dios te hizo un robot ¿entiendes? y un robot no tiene voluntad propia nosotros creemos en el libre albedrío de Dios Dios te permite hacer lo que tú quieras pero te da consejo de ciertas cosas que no deberías hacer después continúa diciendo donde el gusano de ellos no muere la referencia del gusano es en sí al espíritu en otras palabras es imposible que el espíritu sea destruido dice y el fuego nunca se apaga mira no es solo el fuego del infierno es el fuego también de la conciencia tú sabes lo peor que hay del infierno no es solo la candela es saber que tú no tenías que haber ido para ir saber que tú podías haber escapado y estar en un lugar divino celestial de gloria disfrutando de todos los placeres que tú no podías ni con tus manos poderlos crear y lo despreciar y dice y si tu pie te fuere ocasión de caer ya no es la mano ahora es un pie si me falta el derecho tú crees que con el izquierdo voy a funcionar muy bien no habla de tu movilidad ahora no es de alimentarse cómo te vas a mover de un lado para el otro no hay nadie más desdichado que una persona que pierda una de sus extremidades inferiores un pie muy importante pero dice si te es ocasión de caer córtalo y la cuestión es si estamos hablando figurativamente de la movilidad hay lugares que no deberíamos ir pero hay personas que no saben cortar con esa influencia que los mueve que los hierro yo no quería ir pero todo el mundo iba para allá amor si tú sabías que se iban para el infierno y tú cogiste para allá también dice que es mejor entrar en la vida cojo que teniendo dos pies y ser echado al infierno los repite otra vez mira tres veces repite el infierno aquí en la palabra de Dios en Marcos capítulo 9 dice que teniendo dos pies para ser echado en el infierno al fuego que no se puede que no puede ser apagado la gente cree que esto es mentira y hay que Dios es justo ¿por qué? porque él advirtió ¿entiendes? a Lucifer no hagas eso no lo hagas pero dice yo hago lo que me da la gana tú no has oído de que te dice yo creo lo que me da la gana yo no lo que me da la gana a mí nadie me dice qué hacer bueno mira Dios que tú haces lo que te da la gana tú ves a donde te va a ayudar el hecho donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga pero no para y si tu ojo te fue de ocasión de caer sácalo oye ahora quiere que me arranque el ojo fíjate la persona termina sin mano sin un pie nada más quiero ahora un pie y una mano y ahora le falta un ojo mire déjame explicarte de qué cosa está hablando en el sentido figurativo tú sabes cómo peleaban en los tiempos en los cuales esto se escribió el ojo derecho era muy importante el izquierdo no era tan útil porque el ojo izquierdo sostenía un escudo y el escudo le estapaba el ojo del izquierdo nada más lo dieron ver ¿se entiende? por la partecita aquí de vez en cuando le sacaban la cabeza de detrás del escudo para poder usar la espada y darle el venerismo quiere decir que el ojo derecho es muy importante y ahora dice si tu ojo derecho por lo cual tú te defiendes te ocasiona ahí sácalo mejor te es entrar en el reino de Dios con un ojo aunque sea al izquierdo que teniendo dos ojos y ser echado al infierno donde el gusano de ellos no muere fíjate que usa la única asociación que tenían con las muertes en ese tiempo un cadáver lo que la gente había por dentro eran los gusanos que se lo estaban comiendo quiere decir que compara el espíritu con un gusano dice y el fuego nunca se apaga y pregunto yo en el día de hoy ¿lo quieres todo? no es lo que buscan la gente de allá afuera no quieren saber de Dios lo quieren todo y te quedarás sin nada estoy hablándole a alguien hoy día por el internet ustedes a lo mejor han despreciado a Dios que te lo quiere dar todo que te quiere dar una requerencia que quiere bendecir tu vida y con despreciar a Dios alguien que me esté escuchando hoy que diga yo dejé a Dios por una miseria que me perdone a Dios que me reciba otra vez lo quería todo y me he quedado sin nada no es esta la historia en la Biblia del hijo pródigo de aquellos que abandonan a Dios padre aquella gente que me escucha que está hoy día cerca de perderse que regresen a la familia de Dios que regresen a la iglesia que regresen a la cruz donde los conocieron con el salvador y tengan vida eterna que lo pido señor como mi última súplica del alma que salve a gente que se está perdiendo en el día de hoy que fueron una vez salvos que fueron una vez redimidos y de pronto despreciaron al hijo eterno de